... Consolidar en Benidorme el turismo joven se ha convertido... ...en uno de los objetivos prioritarios para el equipo de gobierno... ...por ello festivales como Low Cost se consolidan... ...en el panorama musical de la ciudad... ...el Stand de Futuro acogió la presentación de este festival... ...que traerá a Benidorme más de 50 bandas... ...de las que ya están confirmadas nombres tan importantes... ...como De La Fe y Las Flores Azules... ...Súper Submarina, L.A., Lorimeyer, Sidoní o Cutcopy. Los grandes nombres del festival vendrán anunciándose... ...se irán anunciando las próximas semanas... ...consideramos que marzo es una buena época... ...para digamos terminar de definir lo que va a ser el cartel... ...con los principales nombres. Así el turismo joven podrá encontrar en Benidorme un destino... ...con una amplia oferta de ocio y diversión... ...los días 21, 22 y 23 de julio. De alguna manera poner la primera piedra, se puede decir así... ...para consolidar esa línea de turismo que no te falta... ...le hace a la ciudad y que durante unos años lo perdimos... ...y con el Low Cost Festival creo que hemos acertado de pleno... ...no sólo creemos en el proyecto... ...sino que además, como muy bien se comentará... ...hemos firmado para cuatro años. El Low Cost, que el año pasado registró más de 22.000 asistentes... ...prevé duplicar esta cifra en su edición de 2011... ...después de trasladar el escenario del Parque de la Higüera... ...a la ciudad deportiva Guillermo Amor.